El pasado 9 de diciembre, el Consejo de Liberantes de la Calera se trasladó al Salón Natal Crespo, donde se realizó el acto de asunción del Intendente Electo, Rodrigo Rofeil. En la oportunidad, el Jefe de Gobierno realizó un balance de la gestión anterior y anunció más obras y acciones para estos cuatro años por venir. En este emotivo acto también tuvo lugar la propuesta del Intendente de nombrar al exsecretario de Coordinación y Control de Gestión, hoy concejal electo, Juan Sandoval, como intendente interino mientras Rodrigo Rofeil toma una licencia para asumir como Ministro de Desarrollo Social de la provincia de Córdoba. La verdad que sí, lo dije, siempre en este tiempo que nos tocó transcurrir la campaña llevando nuestras propuestas, que si existía la posibilidad de que el contador Schiaretti me convocara y era un lugar importante, clave para el crecimiento de la calera, no íbamos a dudar. Así que la verdad, cumpliendo con lo que venimos prometiendo en todo, no mintiendo ni fallando en nada. Acá lo importante no es solamente los cargos, acá lo importante es la voluntad y el compromiso que cada uno tenga. A mí, yo lo dije recién, me van a ver sin cargo, porque algún día voy a dejar a ese Intendente. No muy lejano, pronto voy a dejar a ese Intendente. Y me van a seguir viendo trabajando. Y voy a seguir resolviendo y ayudándolas a resolver al gobernante de turno. Porque lo importante acá es que las elecciones se discutan un mes antes de las elecciones. Que la política, un mes antes, después tenés casi cuatro años completos por gestionar, por resolver, por colaborar, por escuchar. Y eso es lo que hoy necesita nuestro país. Y nosotros, humildemente, la calera lo venimos haciendo, escuchando y dando participación a todos los vecinos. Le queremos llevar la tranquilidad a los vecinos, porque nosotros tenemos un compromiso y una lealtad a este proyecto y a la gente. Creo que esta es la forma de seguir trabajando en equipo. Esto lo ha llevado a hacer una gestión exitosa y seguramente que va a continuar de esta manera. De esta manera, nuestra ciudad vivió una nueva fiesta de la democracia, renovando las expectativas para un nuevo periodo de gobierno. Municipalidad de La Calera.